Los perros guía son fundamentales para facilitar la independencia y la movilidad de las personas ciegas. Estoy mucho más segura a la hora de moverme, pero ya no solo eso, sino que la sociabilidad. Mejora muchísimo la sociabilidad. Aprender a convivir con un perro guía es una labor que requiere de un entrenamiento intensivo. Habitualmente se realiza en las instalaciones de la Fundación 11 del Perro Guía. La Fundación cuenta con una larga lista de espera, por lo que tiene un acuerdo con la Escuela de Adiestramiento de Perros Guías en Rochester, Estados Unidos, donde las personas invidentes reciben el mismo adiestramiento que en España. Cruz Roja Española y la Fundación 11 del Perro Guía apoyan a estas personas en su proceso de aprendizaje en Estados Unidos. Voluntariado de Cruz Roja viaja con las personas ciegas y hace labores de acompañamiento y de intérprete. Para nosotros es muy importante la labor del voluntariado que hace Cruz Roja y nos interesa mucho, sobre todo, gente que tenga un nivel de inglés medio-alto para que puedan traducir perfectamente las órdenes que dan los instructores. Básicamente estoy en un equipo de tres. De tres. El adiestrador, el usuario y, en mi caso, el intérprete, yo. Y el adiestrador lo que decía era dar órdenes en inglés o tratar de enseñar en inglés y yo lo traducía literalmente. La interpretación que tienes que hacer es prácticamente perfecta. Las personas ciegas reciben una formación de cuatro semanas. En ese tiempo tienen un entrenamiento intensivo que puede llegar a ser duro. Eso lo sabe bien Natalia, que fue hace tres años a Estados Unidos. Llegas allí y, hombre, pues tienes que hacerte la idea de que no llevas un pastón y que llevas un perro, que, bueno, que te tienes que adaptar. Hay que adaptarse el perro a la persona y la persona al perro. Y quizás es la parte más complicada. Para Natalia, la ayuda del voluntariado de Cruz Roja fue fundamental. Yo siempre diré que le debo mi perro al voluntario de Cruz Roja. En ese viaje, quien nos apoya, quien nos ayuda, quien es nuestros ojos, es nuestro voluntario de Cruz Roja. Si tienes al menos un año de antigüedad en el voluntariado de Cruz Roja, eres una persona resolutiva y tienes un nivel de inglés alto, te animamos a que presentes tu candidatura a las convocatorias que se publican en el canal voluntariado. Quienes, como Shindú, han vivido la experiencia, están encantados. Animaría a todo el mundo a que lo hicieras. Una experiencia única. Gente con una sonrisa en la boca, pese a sus dificultades. Y eso, pues, desde el primer día ya te llena el corazón. ¡Gracias!